Cansado de esperar De errar en vano e intentar Una voz yo oí Una voz yo oí Haré de tu desierto un jardín En el pozo te encontré Y ser yo nunca más sentí Te debo tanto a ti Te debo tanto a ti Tornaste mi desierto en un jardín Abrázame Contigo iré al altar Luchar, sacrificar Vencer, recomenzar Fue bueno esperar Pues ya no voy más a errar Conocí el amor Que viene de la fe El amor que viene de la fe Abrázame Contigo iré Contigo iré al altar Luchar, sacrificar Vencer, recomenzar Abrázame 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 Contigo iré al altar luchar sacrificar vencer recomenzar vencer 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 Gracias.